En Positiva, trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres, por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Cuidar de ti es nuestra pasión, por eso te acompañamos en tu actividad laboral brindándote protección, salud y seguridad. Para esto, desarrollamos POSIpedia, un centro virtual de seguridad y salud en el trabajo, con más de 1.300 soluciones, cursos, videos, audios, cartillas y documentos técnicos que facilitan los procesos de aprendizaje que tú y tus colaboradores necesitan. Llevar conocimiento a través de la virtualidad nos permite ofrecerte talleres sobre temas de autocuidado, bioseguridad y cumplimiento de los últimos estándares, contribuyendo así a la productividad de tu empresa y la salud laboral de todos los trabajadores. La eficiencia de tu gestión es una de nuestras mayores alegrías. Pensando en este propósito, creamos Alista, la solución tecnológica que te ayuda a administrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, preparándote para las auditorías que requiera tu empresa. Pensando en tu comodidad y la eficiencia de tu tiempo, hemos dispuesto de la más avanzada tecnología para que siempre recibas las soluciones que buscas en el tiempo que necesitas. Por eso, tenemos a tu disposición el portal transaccional Positiva en Línea, donde puedes realizar afiliaciones de manera directa, realizar trámites, consultas, certificaciones, reportar novedades, expedir tu carné y mucho más. En Positiva en Línea también pensamos en quienes buscan que su esfuerzo les brinde un mejor futuro. Por eso incluimos un módulo exclusivo para independientes, donde encontrarás las soluciones más eficientes. Llevamos todos los beneficios de la ARL Líder de Colombia a la palma de tus manos. Con App Conexión Positiva, puedes ubicar la red de asistencia más cercana a tu ubicación, consultar incapacidades laborales, certificados de afiliación, autorización de servicios médicos, citas de rehabilitación, asesoría psicológica, entre otros servicios exclusivos. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas noches para todos. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestro primer conversatorio virtual del año 2021. Las crisis son un vehículo de transformación. Reflejan lo que no está alineado con el propósito de la vida y por eso necesita ser transformado. Las crisis no serían vistas como fenómenos negativos si no hubiera tanto apego a lo viejo y resistencia a lo nuevo. Si pudiéramos simplemente confiar y aceptar lo que la vida nos ofrece, comprendiendo que todo es para nuestro crecimiento, las crisis serían bien recibidas y celebradas por lo que son, verdaderas oportunidades de crecer y mejorar. Tal vez ni siquiera llamaríamos crisis a las crisis, sino renovación. Hoy conmemoramos una fecha muy especial, un día en el que se vale parar, respirar, pensar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que aún tenemos por mejorar. Ser prevencionistas ha significado uno de los mayores retos de la historia. Cuidarnos, cuidar a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo y tratar por cuidar a toda una comunidad. Se ha vuelto nuestra misión del día a día. Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades laborales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. Los invito a que veamos el siguiente video. Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece y la única aseguradora que es de todos los colombianos. No puede ser la excepción, positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Como empleadores somos responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. Como trabajadores tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura y protegernos y no poner en peligro a otros. Conocer nuestros derechos y participar en la implementación de medidas preventivas. Por esta razón, hoy queremos compartirles que desde el inicio de la pandemia a la fecha, Positiva Compañía de Seguros ha logrado la participación de aproximadamente 1.700.000 trabajadores a las diversas acciones educativas. Esto ha sido uno de los mayores logros para el país y queremos reiterar que seguimos comprometidos con nuestra labor, agradeciendo a todos ustedes su participación y su compromiso con la prevención, porque para nosotros su salud y bienestar es nuestra prioridad. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro conversatorio virtual, gestión de la salud, seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal. Conmemoración Día Mundial de la Seguridad y Salud en Trabajo y Actualización Legal. Quiero darle la bienvenida al Dr. Camilo Gómez, Vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros y quien nos sigue acompañando este año como líder de estos espacios tan importantes. Dr. Camilo, muy buenas noches, bienvenido. Lina, muy buenas noches. Buenas noches para quienes ya nos acompañan, que llegamos casi al millón 225 asistentes en este momento y sé que con el curso de los minutos vamos a tener una audiencia aún mayor. Agradecerles a cada una de las personas que se vinculan a este conversatorio por su fidelidad el año anterior, por seguirnos acompañando, no solo en esta actividad, sino en todo lo que ha sido el devenir de la pandemia, cada uno de esos procesos de formación y educación que nosotros hemos transformado con todo el equipo de Duca, con el liderazgo del ingeniero James, con el apoyo de Jenny, de Lina, de todo ese equipo de profesionales tan importantes para nosotros. Y hoy volvemos a retomar estos espacios que sé que son muy ganadores para ustedes. Les pido excusas si tenemos alguna dificultad en cuanto a la señal. Es propio que esto pueda ocurrir, pero pues de antemano, como les digo, no se excusan si hay algún fallo durante la transmisión. Procuraremos pues volvernos a conectar en la medida en que lo podamos hacer. Llegamos a un 2021 con unas expectativas bastante complejas de abordar. Llegamos a un 2021 donde yo podría, decir, como ayer lo conversábamos con un grupo de expertos, que hacíamos referencia a que nosotros efectivamente estamos con un virus diferente. Uno podría pensar, ya no hablo de COVID-19, sino COVID-21. Tenemos unas nuevas cepas, unos nuevos linajes, como también lo llamamos, que hacen que uno entonces, uno deba precisar muy bien cómo aborda este tipo de dificultades. Entonces, yo por eso le doy la bienvenida a nuestros panelistas, al equipo de expertos que tenemos acá. Las medidas que hemos tenido nosotros en cuanto a lo que es la pandemia como tal no cambian. Seguimos siendo nosotros pues esas, sí, las mismas prevenciones que debemos tener el autocuidado, el aislamiento. Eso no ha cambiado, pero sí nosotros encontramos pues una importante oportunidad de continuar construyendo conocimiento. Es por eso que quiero invitarlos a que vean el siguiente video. Gracias. 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 Hola a todos los que están conectados en este momento. Gracias por esos piropos de seguidores que resaltan ciertas características. De verdad me emociona mucho iniciar nuevamente con los conversatorios, estar aquí con ustedes y obviamente con el compromiso diario y firme de seguir capacitándonos, de seguir aprendiendo y todo en pro de compartir el conocimiento y todo en pro de compartir el conocimiento porque vamos a salir de esto súper convencida de que pronto podremos celebrar nuevamente estar juntos y en una nueva realidad que sea mucho más amable que la actual. Gracias Camilo a ti por la invitación nuevamente. Gracias a todos los que están en pantalla dándonos un tiempo y pues a todo el equipo de Positiva por hacer esto posible. Gracias Carolina. Quiero de una vez por por temas de tiempo y demás yo les había pedido el favor que de estos meses que han transcurrido desde el año pasado cuando terminamos finalizando noviembre a hoy que nos contaras algo tal vez importante en tu vida en estos meses, a que esto es un tema de ser seres humanos, de ser seres que sentimos, de ser seres que vivimos y comprendemos todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Entonces les había pedido el favor si incluso podían compartir alguna imagen de algún hecho excepcional, importante para ustedes, positivo o negativo, pero si en constructivo pudiéramos nosotros pedirte el favor que nos compartieras. Claro que sí. Bueno, pues como lo pueden ver en pantalla, el hecho que tengo para compartir es que fui mamá en enero del dos mil veintiuno. Todo el dos mil veinte trabajé estando embarazada, trabajé, estudié, estoy terminando mi maestría, sigo haciéndolo desde casa con la obligación adicional de ser mamá. El chiquito que ven en pantalla se llama Rafael, es mi hijo y pues completamente feliz de traer una esperanza a este mundo, especialmente en estos momentos. Y bueno, no, nada, para mí Rafael es una ilusión muy bonita y sobre todo el significado de que todo puede mejorar. En una crisis tan, tan, tan excepcional como la que hemos vivido, estoy segura que cuando Rafael sea grande le podré contar todo lo que él hacía junto, junto con la mamá, estando en la barriguita. Él obviamente ya sabe que también estamos otra vez arrancando conversatorios y creo que también se los disfruto un montón, está con mi esposo en este momento. Y bueno, no, nada, ¿qué me deja esta experiencia? Que de todas las situaciones se puede sacar algo hermoso y que bueno, que se puede seguir adelante. Siempre que llegue un nuevo reto, aquí estamos para enfrentarlo y hacerlo de la mejor manera. Carolina, muchas gracias. Doy la bienvenida al doctor Jesús Palomino, quien nos acompaña, no sé si desde Barranquilla o de alguna otra ciudad de Colombia. Ahora, muy buenas noches. Perfecto. Gracias. Buenas noches, doctor Camilo, muy agradecido. Como lo dijo nuestra colega y compañera Carolina, pues, el que nos hayan elaborado ese perfil, que no lo esperábamos, pues lo emociona uno. Y que bueno, y de verdad yo soy así, pero no voy a cambiar, no voy a cambiar. Y estamos en este momento, me he radicado en la ciudad de Ibagué, más cerca a Bogotá. Gracias, doctor. Qué bueno, doctor Palomino, sabemos que desde donde se encuentre usted, siempre va a aportarnos conocimiento y quisiera también que compartiera con nosotros alguna experiencia de estos meses en que estuvimos un poco alejados, pues, del cierre del año 2020 y el inicio del 2021. No sé si me alcanzo a escuchar. ¿Me escucharon? No sé si me he entendido, me parece que era configurado y no le pude escuchar, doctor. ¿Problemas de la tecnología? ¿O de pronto, Loro Viejo no aprende a hablar? Pero ahora sí me escucha. Claro que sí. Un gusto compartir con usted desde donde se encuentre, Ibagué, Barranquilla, cualquier ciudad del país. Usted es una persona muy valiosa para este país y para lo que representa positiva en estos procesos de aprendizaje e información. Quisiera también que pudiera compartir con nosotros alguna experiencia de estos meses en que estuvimos alejados del contacto con nuestra audiencia. Gracias, doctor. Como estamos entre amigos. Cuando inicié esta pandemia estaba muy preocupado. Todo el terror que teníamos y para no repetir lo que ustedes y yo padecimos, máscaras, guantes, etc. Y algún día me entró la depresión y me pregunté qué pasaría si no hubiera el día de mañana. Porque Barranquilla estaba pugnando con Bogotá por ser la ciudad que tuviera más muertos diario. Y yo no quería ser uno de la lista. La foto que estamos mostrando es de un video en donde yo le presenté a mis compañeros mi testamento cognitivo. Tranquilo, tranquilo, que no me voy a morir. Hay mucho más rato. Es mi testamento cognitivo porque me dije, si algo me pasa, ¿qué puedo entregar? ¿Qué puedo dar? Dinero no hay y lo poco que hay tienen mis familiares y enseguida ya se lo lleva. Entonces lo que puedo dar es mi conocimiento. Y así organicé con mi compañero, el doctor Camilo nos acompañó, un diplomado de 30 horas, perdón, de 40 clases, que hoy, gracias a ese esfuerzo que se hizo, lo hemos elevado a fundación. Ya tenemos una fundación, academia virtual, para llevar de manera gratis o lo más que se pueda, lo más barato que se pueda, a los estudiantes SENA, a los estudiantes de pregrado. Y ya compartiré con ustedes esa experiencia. Y mi agradecimiento es de aquí a los compañeros y personas que me ayudaron. La lista es larga, pero sí, Darío, Fabrielos, Jennifer, Zulma, Cecilia, Vinso, Jaret, Alvarito, etc. Entonces, eso es lo que puedo decir. Al parecer me reinventé y espero con ansia que termine esto para recorrer Colombia y estar con ustedes. Y hoy estoy asentado. A mí es la primera hora que terminaba y después sigues. Bueno, apúenle a los del patio. Adelante. Gracias, doctor Colomino. Buenas noches, doctor Carlos Luis Ayala. Bienvenido a este espacio. Nuevamente nos place mucho su compañía. Doctor, por favor, activa tu micrófono, que no te escuchamos. Gracias, gracias. Estamos igual, ¿no? Muy amable, muchas gracias. No aprendemos, no aprendemos. Bueno, estamos en un... No, y estaba yo hablando y... Muy bien, muchas gracias, Lina. Es más, le estaba dando las gracias, Lina, por su gran actividad y lo mismo al ingeniero Fernando. Doctor Camilo, le quiero agradecer la autonomía y la independencia que toma este espacio académico. Yo resalto, resalto esa gran, digamos, el respeto por los diferentes conceptos y principios y autonomía. Les quedo altamente agradecido. Le quiero reconocer y agradecer a los compañeros de panel, doctor Iván, al doctor Palomino. Quiero felicitar a la doctora Carolina lo mejor, lo mejor, la felicidad de ese hermoso bebé. Entonces, la felicito. Cuando hablamos de 1.700.000 personas, mire, eso es un número muy grande que se ha notado, doctor Camilo. Ustedes saben que no solamente es a nivel nacional, sino internacional. Se destaca, le agradezco y lo felicito por estas actividades. Y, no, atentos a poderles colaborar en todo lo que esté a mi alcance con mucho gusto. Pero agradecidos con el equipo de EDUCA. Creo que están haciendo una gran labor, muy importante para nuestro país. Muchas gracias, doctora Yala. Igual como con sus antecesores, quisiera que nos compartiera alguna experiencia de estos meses, fin de año, 2020, inicio 2021. Y que no solo quisiera que la compartiera con nuestros panelistas, sino con ya nuestros 1.400 asistentes al evento. Y, doctor Camilo, yo creo que uno de los tantos casos que hay constantemente, pero uno muy sensible es la vacunación de mi mamá. Poderla convencer de la vacuna. Eso, usted puede dar una cátedra que quiera, puede tener todos los seminarios que quiera. Pero cuando se habla con la mamá y se le explica a la mamá, y gracias a Dios la logré convencer. Y yo creo que ha sido uno de mis grandes retos. Y poder, me decía mi mamá, pero usted, ¿por qué tan convencido? Le dije, mamá, por la importancia, por los beneficios. Entonces, yo creo que ahí en ese momento, verdaderamente es donde toda esta experiencia acumulada se puede reflejar en el ser que para mí es madre, mis hijos ocupan mi corazón. Entonces, yo creo que la reflexión es que uno tiene que estar preparado hasta para casos tan delicados como es. Y seguir colaborando y seguir haciendo, como digo yo, patria. Pero en ese momento, yo creo que fue una gran experiencia para mí, la vacunación de mi mamá. Gracias, médico. Qué bueno, doctor. Muy amable. Le doy la bienvenida al doctor Iván Tinecio Gómez, que nos acompaña. Lo tomaron estos últimos dos picos de la pandemia por fuera del país. Cuéntenos, apreciado doctor Iván, dónde se encuentra una bienvenida para usted nuevamente a su espacio, su casa. Y también quisiera que nos compartiera alguna experiencia que lo haya marcado en estos meses. Muchas gracias, doctor Camilo. Un saludo a todos los compañeros de panel, a la doctora Carolina, al doctor Carlos, al doctor Jesús, a Jennifer y a todos los colaboradores y a todos los asistentes también. Sí, me cogió fuera del país y es parte de la experiencia que quiero contar. Viajé a final de año con mi esposa y mis hijos a tomarme unas vacaciones. Simplemente dijimos, vamos a viajar tres semanas después de un año difícil con todas las medidas de bioseguridad que tomamos, todo lo que teníamos planeado. Dijimos, pues hay que asumir ciertos riesgos. Era un momento distinto, diciembre cuando yo salí, precisamente estaba el mundo al atender a disminuir el tema del COVID. Y fui a acompañar a mi hermana que había tomado una decisión radical en la vida, que después de estar, ella es médico también, especialista en anestesiología pediátrica. Y después de estar trabajando en los lugares más importantes para la anestesióloga pediátrica en el mundo, ser una referente en el tema que ella trabajaba. Un día dijo, por el tema de la pandemia, esto no es lo importante. Lo importante es la familia. Cuando la sacaron de su mundo de hospital a tener que estar en la casa, se dio cuenta todo lo que por tantos logros, uno de pronto perdía de lo sencillo y de lo simple. Entonces toda la familia dijimos, es cierto, la familia es importante. Llevamos tres años sin reunirnos todos, nos encontramos y ahí me cogió el primer pico de diciembre y enero, lo cual pues tocó tomar una decisión también, regresar, no regresar. Mi hermana se cambió de estar en una ciudad metropolitana a un pueblo, literalmente, donde está ella en este momento. Ella está en Hilo, que hace parte de Isla Grande en el estado de Hawái. Allá nos trasladamos toda la familia y aquí me cogió también el segundo pico. Y pues hasta que no se venza el término de turista, voy a seguir trabajando desde acá. ¿Por qué digo que es algo que quería compartir? Primero porque claramente toca reinventarse. Estoy en una ciudad de 250 mil habitantes a orilla del mar, que podía ser como cualquier ciudad colombiana. Quería compartir la foto, Lina, si puedo compartir la cámara. Es simplemente para decir, oiga, ¿por qué acá se puede y por qué nosotros, teniendo mejores paisajes, mejores alternativas, gente con una calidad humana tan impresionante? No somos capaces. Aquí, en un cruce, simplemente el que va llegando se va alternando y va pasando. No necesita semáforo. La tranquilidad. Se aprende a equilibrar naturaleza con trabajo. Acá la gente trabaja. Esto no es como todos pensamos que el estado de Hawái es solamente vacaciones. Vacaciones son 15 días. Después toca trabajar con cinco horas de diferencia, con esfuerzos. Tenemos igual acá la gente lo hace y vive feliz, vive tranquila, vive relajada. El COVID aquí, sí, hay medidas estrictas y la gente las cumple. Son ocho casos diarios, 20 camas de cuidado intensivo en toda la isla, en esta, en esta de las siete islas y no hay ninguna que tenga COVID. Pero, ¿por qué acá se puede? La vacunación ya se empezó también para toda la población en general y son países desarrollados, pertenece la isla a Estados Unidos. Sí, pero Colombia tiene con qué. Tenemos con qué. La mayor felicidad es escuchar que la doctora Carolina tuvo su bebé. Por ellos es que tenemos que reconstruir el país. Por ellos es que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. No va a ser fácil, entendámoslo, pero de nosotros depende. De cambiar esa actitud y de reinventarnos a nosotros mismos y ser coherentes y adicionalmente construir un mejor país para nuestros hijos. Vienen tiempos muy, muy complicados. Nuevas realidades, pero solo de nosotros, de nuestro cambio de actitud, mente, corazón y nuestro entorno, es que vamos a poder construir una nueva realidad que nos garanticen nuestra felicidad. Muchas gracias, doctor Iván. ¿No le permitieron compartir pantalla para ver la familia? Ay, doc, ya te compartimos pantalla, doctor Iván. Más que la familia, era una foto que me encanta como foto. Listo, doctor, por favor, acepta para que podamos ver tu pantalla. Mientras yo llevo a mis hijos al colegio. Podría ser cualquier lugar de Colombia en un momento determinado. ¿Por qué no podemos? Tranquilidad, la naturaleza, no es un fondo de pantalla, ese cielo, ese mar con esas líneas, no es un fondo de pantalla. Es lo que uno puede ver y vivir día a día. Y por más que yo esté aquí muy contento, me duele ver cómo estamos en Colombia, simplemente porque no queremos ser felices y queremos estar bien. Y ahí sí empato con nuestro tema. Depende también de nosotros, de empresas, de empleadores, porque pues es la felicidad de todos. Y todo esto que hacemos, lo hacemos es por felicidad. Quería compartir esa imagen maravillosa. La mandé a imprimir porque quiero que esta imagen nunca se me olvide. De verdad, 8 de la mañana, todos los días veo esta imagen. Y un avión bajando que va llegando aquí a la isla. Y un barquito usualmente. Aquí era cuando todavía no había tanto turismo, como ahora sí se está generando. Pero quería compartir esa felicidad. De verdad, es muy, es muy, genera mucha satisfacción poder tener esto. Y lo tenemos, es lo mejor allá. Y no lo sabemos aprovechar ni apreciar. Gracias. Iban, muchas gracias. Lina, quiero que también me permitas a mí compartir pantalla, por favor. Claro que sí, doctor. ¿Estamos viendo ahí? Sí, señor. Ah, bueno. El 28 de diciembre, esta persona que aparece ahí, Víctor Julio Di Maté, médico, colega, compañero mío de toda la carrera universitaria en Girardot, prestando su servicio a la atención de COVID, pues, perdió la vida, como muchos de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras. Y creo que fue algo, ustedes, como también lo han mencionado, que marca la vida de cada uno de nosotros. Es un ciclo de vida que empieza con el nacimiento de Rafael, que termina con el fallecimiento de Julio. Y creo que es, es, no es, no hay momento más importante en la vida de nosotros en este momento de reconocer lo valioso que son los amigos. Julio me acompañó durante toda la carrera universitaria, después tuvimos otra serie de interacción en el trabajo y quedan los mejores recuerdos de él. Yo quiero, pues, hoy, pedirles a ustedes que me permitan que este programa, que este conversatorio se ha dedicado a él y a todos los profesionales de la salud que han perdido la vida protegiéndonos, que han perdido la vida defendiendo, pues, esa carrera tan noble como es la medicina y todas sus ciencias afines también. Lo llevo en el alma, lo recuerdo, como un gran amigo, como una persona oleosa, su familia. Y quería compartirles a ustedes esto porque, desde donde se encuentre él, sé que todos nosotros estamos haciendo lo mejor para poder garantizar, proteger, no solo al personal médico, sino también a todos los colombianos. Muchas gracias, eso quería compartirles a ustedes. Y, pues, avancemos con nuestro conversatorio el día de hoy. Para, antes de iniciar, gracias, Lina, antes de iniciar con la intervención de nuestros profesionales, muchas gracias a ustedes. Quisiera que nos mostraras el sondeo frente a las preguntas, lo que prepararon Lina. Quiero darte ese espacio para que, por favor, nos cuentes. Claro que sí, doctor. Antes del sondeo, yo quiero que, por favor, por supuesto, nuestros expertos activen sus cámaras para tomar la fotografía virtual. Les invito, por favor, todos para que activen sus cámaras. Muy bien. ¿Quién nos falta? Nos falta el doctor Carlos. Muy bien. Listo. Sonrían, por favor. Listo. Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos entonces a realizar nuestro sondeo. Les recuerdo a los asistentes que ya nos han acompañado en nuestras acciones educativas o para quienes están ingresando por primera vez, en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y las posibles respuestas. Vamos con la primera pregunta. Ustedes pueden seleccionar la respuesta desde sus pantallas. Muy bien. ¿En cuál de las siguientes categorías considera que se encuentran sus saberes sobre nuevas políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo y COVID-19? A, no sé, no respondo. B, poco conocimiento. C, posee un buen conocimiento. D, lo sé todo. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segundos para que contesten desde sus pantallas. Recuerden que ahí ya sea desde el computador, desde el celular, desde donde se encuentren conectados, pueden oprimir la respuesta que ustedes consideren correcta y el sistema automáticamente nos da la respuesta. Muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y ustedes pueden observar los resultados en pantalla de esta primera pregunta. El 3% nos dijo, no sé, no respondo. 60% poco conocimiento. El 37% nos dice, posee un buen conocimiento. Y 0% para lo sé todo. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta de este sondeo dice, ¿son responsabilidades de los trabajadores ante el Sistema General de Riesgos Laborales? A, reportar a la ARL los accidentes y enfermedades laborales. B, suministrar a contratistas los elementos de protección personal. C, A y B son correctas. D, ninguna de las anteriores. Entonces, rápidamente, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Recuerden que al finalizar tendremos las mismas preguntas y ya nuestros expertos nos van a regalar la respuesta correcta. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Y en sus pantallas pueden ustedes observar los resultados de esta segunda pregunta. El 33% nos dice, reportar a la ARL los accidentes y enfermedades laborales. El 3% suministrar a contratistas los elementos de protección personal. 37% nos dice, A y B son correctas. Y el 27% nos dijo, ninguna de las anteriores. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ustedes la pueden observar también en sus pantallas. El objetivo del decreto 676 del 19 de mayo de 2020 es A, modificar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y dicta otras disposiciones. C, reglamentar el curso de 20 horas de actualización del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. D, optimizar el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAS. Rápidamente, 10 segunditos para que contesten, por favor. Ahí desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Listo. Muy bien. Terminamos. Cerramos la tercera pregunta. Y los resultados ustedes los pueden observar en sus pantallas. El 22% nos dijo, modificar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 46% nos dijo, incorporar una enfermedad directa a la tabla de enfermedad laboral. 16% reglamentar el curso de 20 horas de actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y otro 16% contestó, optimizar el programa PRAS. Vamos con la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, ¿a qué trabajadores se les reconoce las prestaciones asistenciales y económicas por enfermedad laboral directa COVID-19? A, todos los trabajadores colombianos. B, trabajadores del sector salud. C, solamente a trabajadores públicos. O D, a los trabajadores que el empleador seleccione. Rápidamente damos respuesta, por favor. Ahí desde sus pantallas. Muy bien. Listo, muy bien. Cerramos la cuarta pregunta. Y les compartimos resultados en sus pantallas. El 32% de los asistentes contesta a todos los trabajadores colombianos. 62% trabajadores del sector salud. 2% solamente a trabajadores públicos. Y el 5% nos dijo a los trabajadores que el empleador seleccione. Muy bien. Vamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta dice, ¿es obligatorio vacunarse contra el COVID-19? A, sí, B, no, C, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Contesten rápidamente. 10 segunditos para que contesten. Muy bien. Muy bien. Cerramos la quinta pregunta. Y los resultados en sus pantallas. El 25% dijo sí. El 72% no. Y el 4% nos dijo no sé. Muy bien. Y ya para finalizar nuestro sondeo, vamos con la sexta y última pregunta. Sobre los conversatorios virtuales en seguridad salud en el trabajo desde una perspectiva legal que realiza positiva. A, ¿es la primera vez que participa? O B, ¿he venido participando en versiones anteriores? Vamos a ver qué nos contestan los asistentes. Próximadamente 10 segunditos para que terminemos con nuestra sexta y última pregunta. Listo. Muy bien. Cerramos la última pregunta. El 40% nos dice es la primera vez que participo. Y el 60% de nuestros asistentes he venido participando en versiones anteriores. A todos nuestros asistentes, por supuesto, muchas gracias por su participación. Ahora sí, continuamos. Doctor Camilo, por favor, continúa. Lina, muchas gracias. Ya creo que entonces empezamos nuestra actividad el día de hoy. La dinámica, ¿cuál va a ser? Vamos a tener unos espacios. Habíamos inicialmente calculado en 15 minutos. Pedirles el favor a ustedes, queridos compañeros de panel, que en lo posible estemos sobre los 13 minutos más o menos. Vamos a estar procurando controlar el tiempo. Sé que llegar a sus casas en estos momentos es para nosotros una gran responsabilidad y es de verdad entregarles en esta hora unos conocimientos bien interesantes desde la práctica, desde la percepción o más bien desde el contexto directamente académico, como bien lo hemos precisado. Entonces, la dinámica, ¿cuál va a ser? Tenemos cuatro temas. El primer tema lo va a abordar el doctor Jesús Palomino, que tiene que ver con todo lo que ha sido la evolución normativa. Muy reciente, pues tenemos al gran maestro acá, el doctor Carlos Ayala, que muy probablemente se pueda intervenir o complementar alguno de los aportos que nos haga el doctor Palomino o cualquiera de los otros panelistas también. Entonces, doctor Palomino, sin más preámbulo, le doy la palabra, lo dejo con su audiencia y sé que va a ser muy benéfica para cada uno de nosotros sus aportes desde lo que es la actualización normativa. Muchas gracias, doctor Camilo, apreciados compañeros, colegas y personal que nos está escuchando. El año pasado, en alguno de los eventos que realizamos, fuimos adelantando. Por tanto, hoy vamos a hacer un paneo. Disculpe que por aquí, por aquí, por aquí me está cubriendo esta imagen. Vamos a hacer un paneo, entonces. Comencemos. Lo primero que tenemos que decir es que a partir de la resolución 385, cuando se declara la emergencia sanitaria, nos encontramos en ella y sabemos que esta resolución ha sido modificada porque se ha ido prorrogando, se ha ido ampliando. A su turno por la resolución 844 de 2020, posteriormente la 1462, la 2230 de 2020 y actualmente estamos en vigencia de la resolución 222 de 2021, que nos dice que continuamos en emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021. Obviamente, pero las resoluciones 844, 1462 y 2230. Avanzando en el tiempo, en marzo de 27 se pide el decreto legislativo 488, por el cual se dictan medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica y social. Y recordemos que en este decreto se estipuló para las ARD privadas el destinar un porcentaje de sus cotizaciones para la promoción y prevención, EPP, etc. Más adelante, el 31 de marzo, para mantener el equilibrio, se pide el decreto legislativo número 500 con los mismos fines. Indicándole, señalándole a ARD, el carácter público, la distribución de cotizaciones para poder apoyar a las empresas afiliadas en la promoción y prevención de sus, de las actividades de COVID. Y hay una distribución que el doctor Carlos León lo maneja bien, se ha hablado, se ha discutido, en fin. Avanzamos en abril. Para abril 12 se pide el decreto 538, en el cual resaltamos lo siguiente. Se nos permite que podamos manejar las evaluaciones médicas a través del estado de salud. Se hace el llamado al talento humano para la prestación de servicios de salud, que en su momento generó ciertas críticas que no se ha dado, no hemos llegado a ese punto. Los reconocimientos económicos temporales, que se pueden revisar las discapacidades por diagnóstico de COVID. Se establecen allí requisitos para incluir el coronavirus o la enfermedad COVID-19 como enfermedad laboral directa, que posteriormente en el decreto 677-2020, pues, ya se incluye en la tabla de enfermedades laborales, las compensaciones económicas, etc. Llegamos a abril de 2024 y ya el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo habían expedido algunos lineamientos, algunas directrices, pero se determina que a través del Ministerio de Salud se expilan las diferentes resoluciones. que definen los protocolos por diferentes sectores. Ustedes tenemos el protocolo general a partir de la resolución 666, que como ustedes saben, tuvo una modificación, se sustituyó al anexo técnico a partir de la resolución, por medio de la resolución 223-2020, y posteriormente el Ministerio también aclaró aquello de las temperaturas, por medio de la resolución 392-2021. El decreto 676, que creo que ustedes lo recordarán, incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales, obviamente, para el personal de salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo, que preste servicio a la diferente actividad de prevención, diagnóstico y atención a esta enfermedad. Este decreto tiene una particularidad para nosotros los prevencionistas, que en el artículo 4 modifica a su turno el artículo 224-2215 del decreto 10-72-2015, imponiendo al contratante una obligación en el número 9, suministrar a su contratista, en este caso entendemos, contratista a personas naturales, trabajador independiente, los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. Aquí quiero recordar las enseñanzas y orientaciones del doctor Carlos Luis Ayala cuando nos dice, el contratista poco a poco hemos deído equipararlo al trabajador directo, al trabajador que contrata la empresa, al trabajador que tiene un contrato de trabajo, al trabajador dependiente. Entonces observen cómo ya la legislación le va dando esos beneficios y me detengo en este puntito porque me temo que todavía hay empresas que le digan al contratista, usted tiene que traer sus elementos de protección personal. Para julio se pide la resolución 1155, a través de la cual se pide el protocolo de bioseguridad para el sector salud, de tal modo que tenemos un protocolo general 666 para todas las actividades con excepción del sector salud que tiene su propia normatividad. A partir de, o a través del decreto 1109 del 10 de agosto, se crea en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRASA. El 27 de agosto un decreto que en su momento fue polémico, que ya entró en vigencia, en rigor, decreto 1174, el cual reglamenta el piso de protección social para aquellas personas que le vengan menos de un salario mínimo legal virtual vigente. Yo en lo personal acojo, apoyo y propuno porque, seamos sinceros, el trabajador que va por la cosecha, el campesino que va por la cosecha, el trabajador que le apoya a usted en su almacén, que usted le pague en el restaurante 20 mil pesos diarios, en el pasado, en el pasado solamente recibe esos 20 mil pesitos y no más, hoy es trabajador suyo. Y usted tiene que aportar para que él pueda posteriormente tener unos beneficios, a través de los beneficios económicos periódicos y tengo entendido, ya nos confirman a mis colegas, que a través de colpensiones van a organizarse todas sus prestaciones en caso de un accidente de trabajo, porque obviamente ellos no están dentro del sistema, dentro de las ADL privadas normales, pero van a tener un seguro y tienen derecho también al subsidio familiar y a todo, horas extra y todo, solamente que se le va a pagar eso por días. Yo creo que esa es una ventaja. Y cuando lleguen a una edad pueden escoger entre el apoyo que le dan de los dos salarios mínimos, del salario mínimo, creo que el 80% del salario mínimo cada dos meses, o recibir el dinero. Pasamos a septiembre, la resolución 1513, que llamamos el protocolo de bioseguridad para espacios públicos. Aquí nació la obligación que todos nosotros debemos tomar en el tapabocas, porque la 666 antes de la modificación obligaba a los trabajadores. Y sabemos que las personas que trabajan en defensa civil, en cronólogos, en bomberos, que son los voluntarios del Sistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta, a partir de este decreto pueden afiliarse a la protección social, en especial al Sistema General de Riesgos Laborales. Para febrero de este año, ya entrando en febrero, encontramos el decreto 154, que permite y reglamenta las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa UBAE, que inicialmente han sido montadas, creadas, para trabajos en altura. Pero por la lectura del decreto, y esto vamos a estudiarlo y ampliarlo con más calma posteriormente, pues usted puede crear a través de ella su escuela de formación interna. Tanto que dice que usted puede darle proceso de inducción. Entonces, estudien, analicen, que ustedes pueden internamente tener estas capacitaciones, y muy ventajoso para ustedes. Por ejemplo, la empresa que tiene en UBAE, ya no envían sus trabajadores externamente, sino en los locales adecuados, obviamente hay unos requisitos de aprobación, visita, etcétera, los tienen allí, y les resulta más fácil para las capacitaciones, para el tiempo, etcétera. Para febrero de 23, se pide por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el decreto 176, que nos dice que durante el año 2021, las reuniones de asamblea o junta de socios pueden hacerse presenciales, no presenciales, y da una pauta, porque recuerden, por aquello del distanciamiento social, debemos tener mucho cuidado. Entonces, tanto empresas y corporaciones, personas jurídicas, consulten, revisen este decreto. Continuamos el 23 de febrero. Hoy en Colombia y en todo el mundo, por ahí el doctor Iván de pronto ya adquirió uno, los autos eléctricos. Entonces, a partir de este decreto, debemos destinar los espacios para que estos vehículos eléctricos también puedan tener su sitio de parqueo. Recuerden que ellos tienen unos privilegios, obviamente, por no contaminar el ambiente. Continuamos en febrero de 25. Se pide la resolución 223, que al inicio decía 323, recordando algún carrito de cinco letras que tenía, el Mazdita 323. A partir de la resolución 223, se sustituye el anexo técnico de la 666. Hoy no podemos trabajar con el anexo técnico que traía la 666. Sin embargo, se mantuvo allí una pequeña duda que si se tomaba la temperatura o no. El ministerio posteriormente eso lo aclaró, y sabemos que hoy no hay, hoy no es obligación la toma de temperatura. Para el 26 de febrero, se pide por parte del Ministerio del Interior el decreto número 206, a través del cual, obviamente, se indica que continuamos nuestro confinamiento y todo este estado hasta el 1 de junio de 2021. Por su parte, el Ministerio del Trabajo pide la circular 022 sobre la no exigencia de prueba de SARS-CoV-2 COVID-19 por parte del empleador a trabajadores y aspirantes a un puesto de trabajo. Y es un examen muy juicioso que hace, yo sé que ahí estuvo el doctor Carlos Luis, con su mano prodigiosa, indicándonos por parte de la jurisprudencia, la doctrina, la CAN, y hoy no se puede pedir como requisito para ingresar al trabajo del trabajador ni de los aspirantes prueba COVID-19, porque eso no es permitido. Y si usted lo hace, lo hace y lo tiene que pagar, pero no es requisito. Recuerde que, y la circular está bastante, bastante acrata, explícita, y al final nos dan unas instrucciones, por este paso tan breve. No me es permitido, pero me imagino que más adelante habrá alguna pregunta y entraremos en la discusión y el debate, pero no se puede. Para marzo 25 se pide la resolución 392, en el cual, como ya dijimos antes, se aclaró que, en el anexo técnico y en todos los aspectos, a la C-76 no es obligatoria la toma de temperatura. Y finalizamos el 9 de abril de este año, recientemente, el decreto 376, donde a algunos no les ha gustado, en especial a una amiga, como no les exoneraron del pago de cotizaciones a pensiones para los meses de abril y mayo, pero la Corte, a través de la sentencia 258-2020, obligó, entonces, con módicos plazos de 36 meses, hay que devolver ese dinero, y los 36 meses se cuentan a partir del 1 de junio de 2001. No podemos importar y exportar asbestos, ya lo saben ustedes muy bien, decreto 04 de 2002. Muy amable doctor Camilo, muchas gracias compañeros, continuamos ustedes. Gracias, doctor Palomino, por su intervención. Como bien lo precisaba, esta serie de normas que se han expedido en el último año serán objeto de abordaje a través de las preguntas que a partir del próximo conversatorio vamos a tener. Tengo toda la certeza de que volveremos a cada una de estas normas y tal vez a algunas de las que muy probablemente sean expedidas en semanas siguientes. Doctor Palomino, muchas gracias. Quiero invitar a la doctora Carolina para que nos acompañe con la siguiente presentación. Están muy juiciosos con el tiempo, me parece muy bien. Entonces, doctora Carolina, le agradezco pues su intervención en relación al tema que tiene que ver específicamente con la responsabilidad de los empleadores y los trabajadores ante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de prevención del COVID-19. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Y bueno, teniendo en cuenta el tiempo y que se vienen más oportunidades en el futuro para profundizar en estos temas, trataré de ser lo más breve posible. Entonces, bueno, los temas de los cuales les quiero hablar resumidamente el día de hoy son dos. El primero es la responsabilidad de los empleadores y trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y dos, gestión de la prevención del COVID-19. En cuanto al primer punto, o bueno, perdón, de manera previa a abordar ambos temas, es importante que tengamos presentes los siguientes y es que ambos están dirigidos a prevenir las lesiones y accidentes de trabajo en las empresas, en las compañías, a promover y mejorar la protección de la salud de los trabajadores y a mejorar las condiciones y medios de trabajo. Entonces, es importante que tengamos presentes estas máximas dentro de los temas que vamos a abordar. Dicho esto, pasamos a hablar de la responsabilidad de los empleadores y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que hay que decir sobre este tema es que para revisar a qué estamos obligados tanto como empleadores como trabajadores, no solo debemos recurrir al decreto 1072 de 2015, sino que por el contrario debemos abrir nuestro panorama y acudir a otras disposiciones normativas. ¿Esto por qué? Porque como estamos hablando de normas que son transversales en el trabajo, las podemos encontrar en otras fuentes normativas. Entre las fuentes normativas que debemos consultar y que es oportuno traer a colación el día de hoy, encontramos puntualmente tres. El Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 del 93 y demás normas del Sistema Integral de Seguridad Social y claramente todas las disposiciones de salud y seguridad en el trabajo. A forma de enunciación, ¿qué tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma más anterior que tenemos sobre este tema? Especialmente sobre las obligaciones. Tenemos que las obligaciones están establecidas tanto para empleador como para trabajador. Dentro de las normas que tenemos para empleador está la máxima que va a irradiar el resto que nos vamos a encontrar en esta materia y es la de proveer protección y seguridad a los trabajadores. De estas se desprenden las demás y podemos encontrar que están las de suministrar los elementos de protección personal, la de prestar los primeros auxilios, la de regular las condiciones de orden y seguridad industrial en nuestros lugares de trabajo y obviamente reglamentar las condiciones especiales de trabajo como pueden ser las labores de los niños y las labores de las mujeres. Como les mencionaba, el Código Sustantivo del Trabajo también es muy enfático en evidenciar que así como el empleador tiene obligaciones en materia de proveer protección y seguridad. También le corresponde a los trabajadores la obligación de observar estas instrucciones y adicionalmente el Código es tan enfático en evidenciar que estas obligaciones son importantes que las establece como una justa causa de terminación en caso de incumplimiento. Entonces esto nos da dos conclusiones súper importantes sobre este tema. Uno, que todas las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo son sinalagmáticas y por lo tanto tienen al empleador y al trabajador como responsables y adicionalmente que son de vital importancia y por lo tanto su cumplimiento pues es muy, muy, muy relevante dentro de las organizaciones. Seguidamente en materia de seguridad social integral tenemos las obligaciones a los tres subsistemas, es decir, a salud, pensiones y riesgos laborales a tiempo. Esto es súper importante que lo tengamos presente y son afiliaciones tanto para los trabajadores directos como aquellas personas contratistas independientes que también hacen parte de nuestro grupo de trabajo. No hay que olvidar que estos subsistemas lo que buscan es prevenir las contingencias derivadas de la salud, de la invalidez, de la vejez y de todos los accidentes que se puedan presentar trabajando. En este orden de ideas pues sí es importante que ninguno de nuestros trabajadores o colaboradores se presenten a trabajar sin tener el 100% de las afiliaciones. Por último, tenemos el decreto 1072 de 2015 ya enfocados muchísimo más o bajo la sombrilla propiamente hablando de seguridad y salud en el trabajo donde nos encontramos con normas puntuales que son desarrolladas por otras disposiciones normativas en las cuales nos dice, mire, para los empleadores puntualmente tenemos las siguientes obligaciones. Uno, pues ya sabemos y esto ya lo habíamos hablado, yo creo que también igual será oportuno profundizar a futuro en aspectos propios del sistema de gestión y es, vea, usted como empleador debe tener un sistema de gestión, ya no se trata únicamente de establecer una política de salud ocupacional, aquí estamos hablando de un sistema de gestión y esto es un sistema PHBA y por lo tanto se va moviendo con el tiempo y el moverse implica que siempre va a estar cambiante y siempre vamos a tener una oportunidad de mejorar. Entonces, para ello debemos establecer una política de seguridad y salud en el trabajo que sea adecuada, que sea acorde a nuestra actividad económica, que tenga objetos realistas y claros que se puedan alcanzar, esa política se debe socializar, no es un documento que debe quedar muerto en los anaqueles de la empresa o hoy en día con la virtualidad en las intranets de las compañías, no, por el contrario, una política de seguridad y salud en el trabajo que se socialice, que los trabajadores la conozcan y sobre todo que la entiendan. No hay nada más bonito que uno llegue a hacer una auditoría a una empresa y le pregunte a cualquier persona qué es la política de seguridad y salud en el trabajo y antes de decirme está ahí colgada o está en la intranet, me explique y me diga sí, sí señora, esto es y para esto está hecho. Amarrado a esto, obviamente, todos dentro de la organización deben saber y entender a qué están obligados, por lo tanto es importante que los empleadores, contratantes y demás den una correcta asignación y comunicación de las responsabilidades. Esto en la práctica debe ser formalizado, debe estar guiado o debe estar establecido previo a una capacitación para que se entiendan los roles y las responsabilidades y adicionalmente, como siempre lo hemos mencionado en otros espacios desde el punto de vista legal, es siempre importantísimo dejar constancia de ello, ya sea por una comunicación por escrito, ya sea por un otro sí al contrato de trabajo o por el mismo texto del contrato laboral o por el contrato de prestación de servicios que corresponda, porque pues todos tenemos responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. La rendición de cuentas al interior de la empresa, que como sabemos tiene una periodicidad, la definición de recursos y sobre este punto quiero ser muy enfática porque a veces pasa en la práctica que muchas empresas dicen no, no hay plata. Entendemos que estamos pasando por un momento muy difícil de la economía del país, pero pues también recordemos que la prevención a veces es mucho más económica que la reacción. En ese orden de edad no nos olvidemos que el sistema de seguridad y salud en el trabajo necesita recursos económicos, técnicos y especialmente humanos y estos recursos humanos pues obviamente deben ser calificados de acuerdo a las disposiciones normativas. Debemos identificar los requisitos normativos aplicables y obviamente aplicarlos. Esto va muy amarrado a la matriz legal y sobre el particular lo que es importante que tenga presente nuestra audiencia es que la matriz legal no es un documento que se queda ahí aísleado dentro de nuestros documentos o dentro del sistema de gestión. La matriz legal es un documento dinámico que no solo implica identificar las normas que a mi entidad le son aplicables por su razón económica, sino también implica, oiga, venga, yo que estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo esto, entonces cuál es mi plan de acción para cumplir esto y verificar y auditarla. Es un documento que no es estático, no se olviden de eso, por favor, porque en la práctica desafortunadamente lo hemos visto mucho que la matriz legal es un documento olvidado y que simplemente se emplea para actualizarlo y la verdad es que es un documento muy bonito y que nos puede dar muchos parámetros para hacer muchas acciones de mejora dentro de la empresa. También tenemos la obligación de hacer una gestión adecuada de los peligros y los riesgos, hacer un plan de trabajo anual en la materia luego de hacer la medición de nuestro sistema, hacer una prevención y promoción en materia de riesgos laborales, promover la participación de los trabajadores y sobre este tema también quisiera dejarles de presente que no solo es establecer los comités paritarios, es decir, el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral, no, no se trata solo de tenerlos ahí, se trata de que ellos realmente tengan, uno, la capacitación de entender para qué están hechos y dos, que realmente hagan las actividades para las cuales están instituidos, eso es supremamente importante y obviamente hacer una integración del sistema de gestión a través de todos los procesos y demás sistemas que tengamos dentro de la empresa, como se los dije hace algún momento, pues la seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal a la vida y actividad natural de cualquier empresa. En cuanto a los trabajadores, puntualmente tenemos todas las obligaciones relacionadas a dos puntos en específico, uno, a cuidar íntegramente nuestro estado de salud como trabajadores y dos, a respetar y a obedecer y a cumplir las normas y disposiciones que en nuestro lugar de trabajo hayan sobre la materia. Esto también implica y está muy atado a suministrar información clara y veraz sobre, no solo sobre el estado de salud, sino sobre todas las cosas o temas o particularidades de las que tengamos conocimiento y puedan implicar un riesgo, no solo para mi salud, sino para la salud de los demás trabajadores. Y obviamente esto implica participar activamente en las actividades que son propias de seguridad y salud en el trabajo. Dicho esto, pues pasamos velozmente a hablar de la gestión de la prevención del COVID-19. Aquí puntualmente estamos hablando de los protocolos de bioseguridad. Recordemos que de acuerdo a la actividad económica que tenga cada entidad, debe revisar si existe un protocolo de bioseguridad específico para su sector. En esta oportunidad abordaremos únicamente el protocolo genérico que nos lo trae la resolución 6.6 de 2020 y las modificaciones que sobre esta materia se hicieron en la resolución 2.23 y 3.92 de 2021. Entonces recordemos que estos protocolos tienen como finalidad mitigar, controlar y reducir el riesgo de contagio por COVID-19 y obviamente darle un manejo adecuado en el, pues en caso de un positivo para este virus, darle un manejo adecuado al interior de la compañía. Todos estos protocolos buscan mantener en equilibrio dos cosas, la actividad económica y la salud de los trabajadores. Por eso es que son tan importantes dentro de nuestra organización y tal como lo mencionamos en algún momento en el curso de nuestros conversatorios del año pasado, no son solo disposiciones que copiamos y pegamos del protocolo que nos prestó el amigo de la empresa vecina para poder empezar a ejercer actividades. No, realmente son disposiciones que deben ir muy apegadas. Uno, a las directrices que nos da el Ministerio de Salud y Protección Social, porque ellos se están actualizando constantemente sobre este tema, como lo mencionaba el doctor Camilo. Pero finalmente es un tema que ha ido evolucionando en este tiempo rápidamente y por eso se producen muchos cambios. Entonces, en términos generales y para ir cerrando un poquito este tema que seguramente vamos a poder profundizar en otra charla. Básicamente, empleadores, contratantes y demás que tengan un negocio deben adoptar el protocolo, capacitar sobre el protocolo, adoptar las medidas que correspondan para reducir los riesgos de exposición, notificar a la EPS, a la ARL, los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, apoyarse mucho en la ARL para las actividades de identificación y valoración del riesgo, así como en la elaboración de protocolos de bioseguridad para los trabajadores y contratistas está el cumplimiento de los protocolos y disposiciones adicionales. Y pues obviamente es importante mencionar, como les mencionábamos antes o les decíamos antes, que la resolución 223 y 292 lo que traen son actualizaciones de el anexo técnico que nos trajo inicialmente la resolución 666. Estas actualizaciones puntualmente se dan en cuanto a la necesidad de lavarse las manos en determinados casos específicos, por ejemplo, antes y después de comer, antes y después de colocarse el tapabocas. Nos hablan nuevamente de la manipulación de los insumos, nos traen ciertos casos específicos en que no se deben mezclar líquidos con otros líquidos porque pues en algún momento se presentó que la gente por un ánimo de prevenir más terminaba mezclando líquidos que resultan en combinaciones o sustancias peligrosas. También nos hablan novedosamente de la necesidad de la ventilación de los lugares de trabajo. Esto obviamente acudiendo principalmente a los naturales, es decir, ventanas, puertas y demás. Y obviamente la resolución 392 de relevante nos elimina la toma de temperatura, como lo decía mi compañero ponente, y adicionalmente la limpieza de los zapatos y el registro de proveedores y visitantes. Esto es súper importante porque obviamente se agiliza mucho más y es claro que esto se elimina porque realmente no contribuye a una efectiva prevención del coronavirus. También de igual forma se sintetiza que el registro o seguimiento de las condiciones de salud se enfocan en síntomas del COVID, más no de enfermedades respiratorias como lo hacíamos anteriormente al inicio de la resolución 666 de 2020. Entonces, a grandes rasgos y con el ánimo de darles una pincelada de lo que sería una disposición de prevención en materia de COVID, pues les dejo resolución 666, la resolución 326 y 392 de 2021. Gracias Camilo, le doy el paso entonces al siguiente panelista. Carolina, muchas gracias, me excusan por ponernos un poquito a correr, pero queremos como siempre ser muy respetuosos del tiempo con nuestros asistentes. Gracias Carolina por tan excelente resumen de esas responsabilidades tanto del empleador como del trabajador. Le doy la palabra al doctor Carlos Ayala para que nos ilustre sobre el tema de COVID-19 y enfermedad directa. Muchas gracias doctor Ayala. Gracias doctor Camilo. Bueno, entonces por favor, ¿se ve la pantalla por favor? Sí señor. Gracias. Entonces inicialmente, vale, ¿se ve todo sí por favor? Sí doctor. Gracias, muy amable doctor. En materia de enfermedad laboral directa, hay dos resoluciones claves que la 17 y la 18. ¿Por qué? Toma, porque el Ministerio de Trabajo, antes de declarada la emergencia sanitaria, ya habías pedido lineamientos en materia de COVID-19. Y ya, ya ha implementado lo del trabajo en casa y ha hablado de la flexibilización laboral. Llega la enfermedad laboral, pero es que la enfermedad laboral, ¿de dónde la tomamos? La tomamos del artículo cuarto de la ley 1562 del 2012. En esa enfermedad laboral, la definición, pues vienen los diferentes decretos, diferentes normas y nosotros en Colombia tenemos una tabla, una tabla y tenemos una relación de causa. Tenemos el artículo 202 que hago énfasis porque ese artículo establece la presunción. ¿Qué quiere decir una verdad provisional en favor de la presunción? Colombia, la tabla está inmersa en una presunción legal, la tabla de enfermedades laborales. Tenemos doble entrada, puede entrar por la sección 1, por agente, o por la sección 2, por, viene la enfermedad directa o la enfermedad por grupos. Entonces, ¿a dónde llega el COVID-19? Llega como enfermedad directa. ¿Por qué no llegó aquí, al primero por agente? No llegó como agente porque la que tiene más fuerza en la legislación es la enfermedad laboral directa. Cuando una enfermedad no esté dentro de la tabla, pues llega la relación de causalidad. Aquí el carácter probatorio es importante. No ingresó, mire, la primera sección, la primera entrada, agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Si hablamos de COVID-19 es un agente biológico, pero no llegó ahí, no llegó por la primera entrada. Llegó por la segunda entrada y llega y se incorpora, se incorpora. Entonces, el decreto mediante el cual se incorpora el COVID-19 es el decreto 676. Se incorpora la enfermedad laboral directa. Pero, ¿dónde nació? No nació ahí. Vamos a ver en qué norma fue que nació la enfermedad directa de COVID-19. La sección 2, 15 grupos. Y aquí es la forma de los grupos que tenemos. ¿Listo? ¿Cómo se maneja la tabla? Agente, ocupación o enfermedad. O al contrario, enfermedad depende de la doble entrada. Una enfermedad puede estar por dos entradas o por una entrada. ¿Cuál es la sentencia y la norma clave acá? La que le dio nacimiento es el decreto 538 del año 2020 con sentencia de corte constitucional C-252 del 2020. Ahí es donde nace la enfermedad laboral directa. Pero, ¿dónde se incorpora? Se incorpora en el decreto 676. ¿Cuál es la importancia de este decreto? Que se incorpora el COVID-19 a la tabla de enfermedades laborales como enfermedad laboral directa. Esa es la importancia. Entonces, es importante tener en cuenta el decreto 676 incorporó la enfermedad directa COVID-19. Y los elementos de protección. Los elementos de protección los debe dar siempre la empresa. Siempre. Si es trabajador dependiente, que tiene vínculo laboral, la empresa. Si es contratista, trabajador independiente, la empresa. Muy bien lo dijo el doctor Palomino. Una de mis tesis que establezco es que el trabajador independiente no debe pagar los elementos de protección. Miren que aquí ya quedó claro en esta norma. Pero también soy de la tesis que los exámenes médicos no los debe cubrir el contratista trabajador independiente. ¿Por qué? Porque el artículo 2, parágrafo 2 de la ley 1562 del 2012, dice que el trabajador independiente se asimila en seguridad y sanado de trabajo a un trabajador dependiente. Entonces, el contratista trabajador independiente con el decreto 676 se le regresa a esa deuda que se tenía con él. Es muy importante. Nunca los trabajadores, ya sean dependientes o independientes, deben de asumir los elementos de protección personal. Aquí ingresa la COVID-19, la quinta. Enfermedad laboral directa, directa. Se incorpora. Y se incorporó mediante el decreto 676 del 2020. ¿Qué pasa? Desde el momento del diagnóstico. Desde el momento del diagnóstico. ¿A quiénes cobija esa enfermedad laboral directa? ¿Y qué beneficios tiene? Desde el momento de su diagnóstico. Y adquiere todas las prestaciones económicas asistenciales. No requiere, por favor, no requiere la calificación en primera oportunidad. EPS, ARL, fondo de pensiones, no pueden calificar ni las juntas. ¿Por qué? Porque si es un trabajador del área de la salud. Ah, que no es del área de la salud. Entonces, la enfermedad COVID-19 por relación de causalidad. Pero la enfermedad directa, ¿están protegidos? ¿Quiénes están protegidos? Los trabajadores del área de la salud. Aquí, ¿por qué hay una presunción legal? La presunción legal viene del artículo 202. Llamo la atención. Está vigente. Ustedes en varias páginas van a encontrar que está derogado. ¿No? El 202 está vigente. El artículo 4º de la ley 1562 de 2012. El artículo 1º del decreto 676 establece una presunción legal. Iuris en de Iuris. Es de derecho. Se le califica. Se le diagnosticó al trabajador del área de la salud. De la sustentación económica. No está de acuerdo. Justicia laboral. Es una presunción en favor de los trabajadores del área de la salud. ¿Quiénes? De los trabajadores del área de la salud. Pero también está el personal administrativo. ¿Quién? La señora de nómina. No sé. Correspondencia. ¿Y qué está ahí? La química. El personal de aseo. Pues claro, tiene la exposición. El personal de vigilancia y el personal de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una primera línea. Y hay una protección para los trabajadores por COVID-19 de primera línea. Pero no está en esa primera línea. Entonces viene la relación de causalidad. Y en relación de causalidad, ¿quién tiene la carga de la prueba? El trabajador. Debe haber un concepto médico. Y en este caso, sí, se pronuncia la EPS, la ARL o Fondo de Pensiones Junta Regional. ¿Por qué? Porque no tienen la presunción legal. No tienen la presunción legal. Se mira el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y las cinco enfermedades laborales directas en Colombia son de derecho. Yuris. En cambio, las 370, más que hay, tienen una presunción yuristán que admite prueba en contrario. Entonces, la gran diferencia entre la una y la otra. El trabajador tiene carga de la prueba, pero tenemos personas que no están en primera línea. Coloco el rojo, coloco el de la ambulancia, coloco el que trabaja en una funeraria, el cemeterio. Hombre, prueba, prueba. Y el COVID-19 puede ser considerado como enfermedad laboral por relación de causalidad. Aquí, ¿quién tiene la prueba? El trabajador. Se preguntan, ¿el COVID-19 es accidente de trabajo? Depende. Puede darse, pero hay que probarlo. En el ambiente laboral, con cauce, con ocasión de trabajo. El COVID-19 nació como una enfermedad laboral directa para el sector de la salud principalmente. Que hay varias personas que trabajan en el sector de la salud. Y es común, porque no se logró probar. Entonces, de origen común. Incapacidades. Tenemos la U071, que es para virus identificado, incapacidad temporal. Cuando hay un diagnóstico, la U072, para casos sospechosos. Y en casos de problemas respiratorios, la Z038 del CIE-10 permite esas incapacidades. Cuando la persona no le dan las incapacidades, entonces puede colocar teletrabajo o trabajo en casa. Pero al área de la salud siempre se le va a otorgar el reconocimiento de las incapacidades. ¿Por qué? Porque están en primera línea. Y viene la autonomía médica. Y si no tienen incapacidades, pues hay las otras figuras como tal. Aquí están las diferentes actividades que puede realizar una persona. Se está pensando en un auxilio, pero esperemos a ver qué pasa en estos momentos. A ver cómo los recursos, pero ya muy probablemente se va a despedir el auxilio por aislamiento. Entonces, estamos esperando a ver los trámites. Ojo, porque la violación de normas de la pandemia causa delito. ¿Qué delito? Propagación de la pandemia y es el artículo 368 y 369 del Código Penal. Y hay personas en problemas penales por esta parte. Lo otro que quiero destacar es la parte de quién da la... La enfermedad directa está incorporada con el decreto 676. Y el COVID-19 está dado para los trabajadores del área de la salud, de la salud, que es muy importante esta parte. Y la otra parte de vacunación, pues ya dejo esa pregunta al doctor Iván. Y de antemano hay un decreto que es muy importante leerlo y los conceptos del ministerio. Es el decreto 109 del 2021, artículo 15. Disculpen que lance la pregunta, pero nadie puede ser obligado a vacunarse. En Colombia es voluntario. Ya existe en el decreto 109 del 2021, artículo 15. El doctor, le agradezco mucho, doctor Camilo, y a todos mis compañeros de panel. Estoy pendiente. Por favor, muchas gracias. Y entonces podemos continuar. Gracias. Muchas gracias, doctor Ayala. Se ha hecho un importante resumen y precisiones sobre todo el abordaje, lo que corresponde a la calificación de la enfermedad o la infección por COVID-19. Estoy seguro que sobre esto tendremos unas numerosas preguntas en las sesiones que vienen. Bueno, quiero darle la palabra al doctor Iván para el cierre casi de nuestra jornada hoy. Obviamente al final le daremos unas pequeñas conclusiones. Doctor Iván, unos comentarios en el tiempo que hemos definido que lo puedan hacer sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil y administrativa en tiempos de pandemia. Gracias, doctor Iván, por su participación. Doctor Camilo, el tema que me fue asignado o que para el día de hoy vamos a tratar, está relacionado, ¿sí se alcanza a ver la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. El tema que quiero trabajar en estos últimos 15 minutos está relacionado con... Aló. Acá estamos, Iván. Ok, es que perdí... Bueno, ahí en el archivo también. Yo perdí mi pantalla. Está relacionado con la responsabilidad que se puede derivar en pandemia frente a los distintos incumplimientos o al mirar las distintas situaciones que se puedan presentar, ¿quién debe responder? Entonces, este tema de la responsabilidad civil y administrativa, tenemos que entender un primer concepto y es que es responsabilidad. Responsabilidad no es cumplir con lo que yo tengo acordado. Eso es simplemente cumplir. O sea, todos a nivel del contrato, ya sea en una relación laboral, ya sea en un contrato civil, comercial o en un contrato social, nos obligamos a cumplir determinadas obligaciones, valga la redundancia. Cumplir no es ser responsable, que es lo que siempre hemos confundido. Siempre decimos, ¿qué persona tan responsable? ¿Por qué hace lo que le toca? No, eso no es responsable. Responsable es aquel que ante un incumplimiento asume las consecuencias. Entonces, en este orden, ya es cuando hablamos de fenómenos de responsabilidad en el mundo jurídico, civil, laboral o sancionatorio, desde el punto de vista administrativo, estamos hablando de esas consecuencias que se pueden derivar derivadas de un incumplimiento. Entonces, quiero que quede claro que esos incumplimientos pueden ser porque me di un contrato, un acuerdo y contrato es eso, acuerdo de voluntades. Entonces, cuando yo tengo un acuerdo, lo llevo escrito, que eso permite y facilita una prueba, pues va a ser mucho más sencillo. Pero también existe ese fenómeno que llaman responsabilidad más allá de un contrato, que es lo que se dice como responsabilidad extra contractual. Y es de esas obligaciones generales, intrínsecas a las relaciones humanas, al deber de buen comportamiento que todos tenemos, que en caso de un incumplimiento, también van a generar esas consecuencias jurídicas. Entonces, entiendan el fenómeno de responsabilidad como lo siguiente, responsabilidad es ese fenómeno que se presenta para poder garantizar que el que rompe, paga. Y a esa persona que tuvo un menoscabo, a que se le generó ese daño, se le devuelve a las mismas condiciones en las que estaba antes que ocurrieron, ocurrió el fenómeno que le produjo el daño. Bueno, quiero hacer estas aclaraciones porque finalmente son principios generales. Todos hemos escuchado, y vuelvo e insisto, el que rompe paga, y paga lo que rompió. En ese orden de ideas, ese concepto de la responsabilidad también tiene una estructura, también tiene una fórmula matemática. Es decir, siempre que estemos hablando de una responsabilidad de tipo jurídico en materia civil, que es cuando tenemos que indemnizar perjuicios, siempre van a tener que cumplirse tres componentes. Que haya un daño, que haya una conducta reprochable, y que esa conducta reprochable sea la que haya producido el daño. Entonces, siempre que tengamos una situación, digamos, será que nos toca pagar, pues tenemos que analizar que estén presentes estos tres elementos. Eso nos lleva entonces a que nos empecemos a plantear hipótesis. Cuando, por poner un ejemplo, se da la indicación de que dentro de ese protocolo de bioseguridad, y ahora que se incorporó el tema de una adecuada ventilación como un elemento fundamental que ayuda a controlar el COVID, dentro de esos protocolos establecemos unas medidas, o se deben establecer esas medidas, pero la empresa se limitó a tener el protocolo en el papel. Entonces, en un área de tres por tres metros, nueve metros, de tres por tres metros, nueve metros cuadrados, ubican a cinco, seis trabajadores, sin distanciamiento social, sin garantizar los elementos de protección básicos y mínimos, sin una adecuada ventilación. Esto se da en la mayoría, o en muchas entidades, privadas y públicas. Pero pongamos este escenario, está en el documento, que es el, estos protocolos de bioseguridad, están descritas unas medidas, y nunca se cumplió. Resulta que hubo un caso COVID. Adicionalmente, la persona no le tomaban los síntomas. Los otros compañeros se dieron cuenta que tenían gripa y que nunca se le brindó el tema de la, primero, del informe. Pero a esa persona tampoco se le mandó para un aislamiento preventivo. No se informó a la EPS, a la ARL, para que se hiciera las pruebas, sino que se le dijo, no, señor, el que no viene, no, 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 no se le paga. Entonces, usted tiene que seguir viviendo. Y esa persona contagia a otros tres o a otros cuatro. Se establece ya después de que hay cuatro o cinco personas y se encuentra que uno de ellos era positivo, uno de ellos para unidad de cuidado intensivo, y una persona fallece. ¿Será que esa empresa tendrá algún tipo de responsabilidad frente a la muerte de ese trabajador? ¿Será que tiene esa empresa, ese responsable de seguridad y salud en el trabajo, que no hizo cumplir ese protocolo de bioseguridad, tendrá que responder? Pues analicémoslo a la luz de estos tres elementos. ¿Hay daño? Una persona falleció. ¿Hay daño? Una persona estuvo en cuidado intensivo adicionalmente, con un daño no falleció. De pronto esta le fue bien, pero quedó con una fibrosis pulmonar que generó una discapacidad prolongada en el tiempo derivada de este problema pulmonar que tuvo la persona, y la persona quedó con algún tipo de pérdida de capacidad laboral. Pero adicionalmente, llevémoslo más lejos, esta otra persona se infectó, a él no le pasó nada, pero de pronto contagió a una persona de su casa, que a la vez sí pudo haber generado un fallecimiento. Y encontramos, después de un adecuado estudio epidemiológico, que la fuente principal fue ese lugar de la oficina, que no cumplía con las características que debía generarse en el tema de todo el protocolo de seguridad y las medidas que tenían que buscar, controlar la propagación de la pandemia. No estamos juzgando porque de pronto hubiera dado a una primera persona. Eso puede ser común, pero si tras el estudio encontramos un foco y vemos que no cumplió con las medidas, ya dijimos que sí hay daños, y pusimos los ejemplos. Entonces, ¿será que hay un incumplimiento o lo que llamamos como conducta antijurídica de ese empleador frente a esos trabajadores que resultaron afectados? La respuesta se cae de su peso. Sí, el doctor Palomino nos mostró un número de normas que se han expedido para poder garantizar en el lugar de trabajo y unas medidas que se han generado o de carácter obligatorio tendientes a no a impedir, porque ojo, lo que se busca con la seguridad y salud del trabajo no es eliminar los riesgos. Se busca es, dentro de un nivel de riesgo que se incrementa por un tema laboral, dejarlo en la justa medida. Pero si determinadas conductas aumentan, la seguridad y salud del trabajo buscan es que vuelva a esa justa medida, no eliminarlo. Nunca nos van a juzgar por la simple preferencia del daño. Nos van a juzgar es por el incumplimiento de esas medidas que buscaban tratar de minimizar o controlar o llevar el riesgo a ese mínimo permitido. Por eso es que dentro de un sistema de gestión hay un tema de hacer ese panorama de riesgos, de hacer esa matriz de riesgos y establecer unas medidas para tratar de controlar el impacto, porque hay que detectar los riesgos y hay que tratar de controlarlo. Nunca eliminarlos por completo porque eso es un imposible. Vivimos en un mundo de riesgos. Pero esos incumplimientos, mire, se las estamos poniendo fáciles a los abogados cuando van a buscar un proceso por ese tema de responsabilidad civil, porque basta probar que existen las normas que generan obligación, basta probar que la misma empresa tiene un protocolo de papel donde se establecían unas medidas y basta probar con testimonios que no se cumplían. Ahora la pregunta es, ¿se puede probar la relación de causalidad entre eso que pasó a esa persona y esos incumplimientos? Ahí es donde va a ser el trabajo más fuerte de los abogados, porque obviamente en la defensa uno dice, no, eso se adquirió en un transmilenio, se adquirió en el transporte, en el mercado. Puede que esa primer persona que llegó, sí el foco principal de pronto hubiera sido en esos lugares, porque finalmente el COVID es, por regla general, una patología de origen común. Salvo situaciones especiales, como ya lo dijo el doctor Carlos, y como se ha manifestado aquí, es claro que se ha categorizado como una enfermedad laboral directa. De resto es común, el COVID llegó para quedarse, es como el virus finalmente de la gripa. Pero si ya tenemos un foco específico y tenemos a cinco personas y se pudo establecer ese seguimiento epidemiológico del lugar, ese fácilmente para un juez poder decir o tratar de realizar esta relación de causalidad entre ese daño, esos incumplimientos y esos eventos en los cuales adicionales a esa de pronto primo infección se vino a generar esas situaciones del daño. Entonces, sí, toca responder. Si están presentes esos tres elementos, daño, el incumplimiento y la relación de causalidad, toca responder el que rompe paga. ¿Qué paga? Lo que rompió. Entonces, miremos, una persona trabajadora, casada, con tres hijos, con papá y con mamá, ¿cuánto tocaría pagarle en un tema indemnizatorio? Pues el lucro cesante. Todo lo que va a dejar de recibir, tenía 45 años y entonces 30 años más de expectativa de vida probable, salario de 5 o 6 millones de pesos, eso es una reserva fácilmente de 800 millones de pesos por lucro cesante. Daño emergente. La persona no falleció, la persona quedó con una discapacidad pulmonar que requirió unos tratamientos de por vida. Ahí toca cuantificarlo. Daño moral, 100 salarios por cada persona que lo sufra, la esposa, el hijo, los hijos, los padres, la amante, el amante, todo aquel que demuestre el dolor y con esto no estoy diciendo que es válido cualquier condición y no se escandalice, pero es que cualquiera que demuestre afectación, afectación, tiene derecho a reclamar el perjuicio. Entonces demandas que se van a volver de 500, 800, mil millones de pesos, claramente van a acabar con cualquier empresa, pero ojo con lo que estoy diciendo, puede que haya daño, puede que haya eventualmente una relación de causalidad, pero si yo hice todo lo que estaba a mi mano y es que no se les está pidiendo a las empresas que hagan más de lo que deben, les está pidiendo que le pongan cuidado, por favor, al sistema de gestión, que le den relevancia, la importancia que se merece el sistema de gestión, que lo implementen con todas las medidas que la institucionalidad, que el gobierno, que las entidades territoriales han generado para tratar de controlar el COVID. Entonces todas las medidas del sistema de gestión actualizado por los temas COVID con un buen protocolo y cumpliendo, pues desaparece la conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque mi conducta es tú en el marco que corresponde. Si a pesar de eso una persona le da COVID y le da otros cuatro, pues no me pasa nada. ¿Por qué no me pasa nada? Porque yo hice todo lo que me correspondía. Responsabilidades administrativas sancionatorias, claro que las hay. Empresa que no cumple, es que no esperemos a que haya una persona que fallezca. La vida de una sola persona es muy importante para una familia, para este país, para que construyamos país. Este conversatorio de hoy, el doctor Camilo dijo, cuando mencionó, dijo, dediquémoslo a una persona que dio su vida por otros atendiendo atendiendo y sirviendo como médico. La vida de esa persona transformó y su pérdida cambia la vida de otros seres humanos. Entonces, a lo que voy es, no es un tema solo de plata, es un tema de que lo importante es el ser humano, por eso es que hay que tratar de protegerlo. Pero asimismo, cuando se lesiona el bien jurídico, vida, pues hay temas, vuelvo y digo, bueno, eso es ya lo penal, pero hablamos de la vida, no esperemos a que llegue a que se pierda la vida. Si ustedes, como trabajadores, si ustedes ven que el empleador no está tomando las medidas, perfectamente infórmenlo, sean proactivos ante las distintas entidades, instituciones, ante el coordinador del sistema de gestión, háganselo ver para que él tome las medidas. No es entrar en controversias, pero háganselo ver. Igual, ya una persona que quiera llevarlo un poco más adelante y no esperar a que pasen cosas graves. Para eso hay un sistema de quejas a través de la página web del Ministerio de la Protección del Ministerio del Trabajo donde podemos perfectamente poner una queja. El Ministerio, a pesar de tener un recuido limitado, tiene que responder frente a las quejas y tendrá que haber investigación y tendrá que haber sanciones. No el cierre, porque tampoco el cierre de entrada va a generar un impacto a nivel del trabajo, pero sí llamados de atención, multas que iban siendo progresivas, pero eso obliga a que los empleadores se pongan en cintura. Hay un sistema de normativo sancionatorio de responsabilidades administrativas por estos aspectos. Cuando se es empleado público, todavía es más gravoso porque la Procuraduría investiga el incumplimiento de los empleados o del empleador o de las personas que ponen como empleadores y que tienen esas obligaciones en recursos humanos. Entonces, a lo que voy es, mecanismos hay, responsabilidades hay muchas a nivel civil, a nivel disciplinario, pero también cuando mencioné el tema de la vida y de estos incumplimientos es que estamos ante conductas como homicidio culposo, lesiones personales culposas, el tema de propagación de epidemias por el incumplimiento de medidas sanitarias, es decir, fenómenos o consecuencias ante los incumplimientos, muchos. ¿Para asustarnos? No. Es para motivarnos diciendo, a mí eso nunca me va a pasar, no que no pase un evento desafortunado, pero a mí no me va a pasar nunca una sanción porque yo hago lo que debía hacer. ¿Eso es ser responsable? No, señores, eso es cumplir. Ahí empalmo con lo que yo decía, oiga, ¿por qué nosotros los colombianos no podemos? Porque sacamos un montón de normas para beneficio de nosotros y tenemos que buscar cómo torcer la norma para incumplir y después del incumplimiento, ay, pero es que yo no hice nada y tapar el incumplimiento. No, aprendamos a asumir consecuencias, aprendamos a ser responsables, pero no es esperar la sanción, es prevenir, es hacer promoción, es controlar el riesgo antes de que se concrete, porque esa es la única forma que tenemos precisamente para ayudar a crear país, a que no se pierdan vidas y a que el riesgo quede en su justa proporción. ¿Trabajo para los abogados va en los próximos años derivado del COVID? Todo el que tiene. ¿Pero todo derivado de qué? De que no se cumple. Ahí es donde todos nosotros que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo debemos fortalecernos ahora precisamente porque esa es la herramienta, el tema, el pilar fundamental que va a soportar o que va a permitir que las empresas hagan lo que corresponda y que finalmente podamos reincorporarnos al trabajo y con las medidas de protección a la vida del día a día. resaltar estos tres elementos daño, conducta, nexo. Mientras hagamos todo bien nunca va a haber responsabilidad. La responsabilidad administrativa como les dije son esos aspectos sancionatorios que se derivan de los incumplimientos a cargo del ministerio o a cargo de las entidades territoriales las secretarías de salud o cuando se demanda patrimonialmente al Estado contemplado desde la misma constitución política el fenómeno de la responsabilidad. Pero quiero hablar también de una responsabilidad que no se me puede olvidar la del trabajador el trabajador también tiene obligación el trabajador tiene también que cumplir trabajador que no me cumpla porque yo como empresa puedo hacer todo bien pero el trabajador no usa el tapabocas no hace el lavado de manos se le dice haga la restricción y el trabajador se descubre que no hace la restricción en su casa sino que se va de paseo o cualquier otro escenario no es que no pueda pero el tema es que necesitan restricciones para cumplirla son trabajadores a las que van a tener las consecuencias ¿qué consecuencias? a nivel laboral terminaciones de contrato con justa causa no podemos estar pidiendo y pidiendo y estar en ambientes de un partido de fútbol de una final o semifinal celebrando porque ganó mi equipo expuestos pero para ir a trabajar si no lo podemos hacer entonces todo trabajo que no adopte las medidas para el cuidado de su salud y no cumpla con ellos perfectamente dentro de los procesos disciplinarios que tienen las empresas debe ser llamado a atención o debe ser sancionado con suspensión del contrato por un par de días o despedido si la falta está contemplada como gravísima porque no tienen ningún derecho determinados trabajadores a poner en riesgo la vida de sus compañeros de trabajo conclusión ambas partes son responsables empleado empleador y existe la normatividad precisamente para que la cumplamos y eso sí no la cumplimos pues asumamos las consecuencias que eso es finalmente lo que es ser responsable doctor Camilo panelistas con esto pues doy por también con terminada mi exposición en el día de hoy si hay alguien que quiera sugerir un caso para que lo analicemos también bienvenido doctor Iván muchas gracias nosotros aún aquí con casi 1300 asistentes en este conversatorio una excelente participación y pues siempre con el concurso de ustedes hemos abordado cuatro temas importantísimos actualización en temas de seguridad y seguridad en el trabajo responsabilidad del empleador y del trabajador en tiempos de pandemia también el abordaje lo que corresponde a COVID-19 y su reconocimiento como enfermedad directa con las previsiones que nos hizo el doctor Ayala y finalmente cerramos con estos aportes tan importantes que nos hacen doctor Iván sobre esa responsabilidad tan muy bien abordada y para destacar lo que usted acaba de decir en cuanto a que hay responsabilidades tanto de una de las partes del contrato como la de el trabajador y el empleador quiero invitarlos a que nos volvamos a encontrar el 19 de mayo la dinámica va a ser la que hemos mantenido de 6 y media a 8 de la noche con una serie de preguntas que invitamos que ustedes nos hagan ya sea a través de un video ya como lo consideren y sobre eso pues vamos a avanzar en estos temas tan importantes para lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones un espacio que construye hacia los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hacia los empleadores hacia los trabajadores y como bien le decía el doctor Ayala trasciende las fronteras de este país agradezco su participación quisiera en lo posible si pueden encender sus cámaras para darnos esa despedida fraterna no sé si finalmente ustedes el año pasado cruzaron cuentas de invitaciones a almorzar y esas cosas que tenía pendientes por ahí me de una me de una espero que este año sean responsables con esos compromisos que ustedes adquirieron por favor y me participen les agradezco su presencia nuevamente de verdad es un placer para mí cerrar este espacio hoy con su presencia con su disposición con su compromiso y con su conocimiento gracias a ustedes gracias a toda nuestra audiencia que mejor cierre para hoy como el día mundial de la seguridad no es el trabajo que contar con su participación un abrazo para ustedes un abrazo para todas las personas que hacen parte de este evento y un agradecimiento especial para el ingeniero Fernando para todo el equipo de UCA muy buena noche para todos y espero que continúen asistiendo a nuestros eventos muy buena muy buena noche chao Carolina doctor Palomino Iván y doctor de todos feliz noche doctor Camilo doctora Carolina doctor Jesús doctor Carlos y asistentes bueno muchas gracias que estén muy bien hasta luego es tiempo para pensar distinto 10 recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo para salvar vidas recomendación número 1 sigan las medidas de seguridad y salud adecuadas para mitigar la propagación del virus para salvar vidas recomendación número 2 comuniquen a los trabajadores que deben conocer los síntomas del COVID-19 y el modo de evitar su contagio para salvar vidas recomendación número 3 eduquen porque se debe promover el distanciamiento físico y la higiene en el lugar de trabajo o en casa para salvar vidas es tiempo para pensar distinto un saludo y la higiene que se debe